gente transmisión directa de twitch vamos con los jaibas con manduka a ver qué tal esta sugerencia por acá me dijeron que manduka es un músico brasileño auxiliado en china en los 70 considero con los jaibas sacaron un disco los sueños de américa a ver qué tal esto es el búrro campina a raíz de estar Maduro Maduro Tampoco Esa es la opción de La Paz Y se la fue tancaő 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 No sé si eso fue un pareo o fue un error de canción Es que bueno En los instrumentos de viento y la esencia sonora del jaiba es tan nuestra como latinos Eso es lo espectacular de ellos Acabamos con parras ya no me imagino Corre que te pillo 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 Pariós precioso Corre que te pillo 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 viene con un teclado y 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 muy bueno muy bueno lo que acabamos de escuchar y estos locos realmente o te pueden hacer un malambo te pueden hacer también un son y ya también como estamos escuchando acá no un ritmo más brasilero más con esa percusión sobre todo que la rompe la progresión misma que finaliza la canción es impresionante arrancar más que nada con los folclóricos con la esencia de ellos directamente no y esto y esto la verdad que eso es lo que me gusta de los hayas por algo también insisto que son el mejor grupo del mundo las fusiones que hace no solamente con uno o dos géneros musicales no que tranquilamente podrían hacerlo con más y la podrían seguir rompiendo realmente excelente grupo para seguir conociendo más y más de los maestros nada más que decir gente le mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse dale like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción chau